Una de las tradiciones que si bien con el paso del tiempo ha disminuido, pero sigue estando presente entre los antioqueños, es la quema de globos de mecha, los cuales pueden generar toda una tragedia dada las condiciones de sequedad que presenta la vegetación. No hacer uso de pólvora, no hacer uso de estos globos de mecha que son tan peligrosos. Asimismo, recomendaciones tendientes a evitar estos incendios de cobertura vegetal, como evitar hacer fogatas en zonas verdes y en caso de que se hagan, pues verificar que queden bien apagadas. Al uso de globos de mecha se le suma la utilización de la pólvora y otras tradiciones como zancochos o fritangas, hechos en fogón de leña, que mal apagados también terminan siendo todo un peligro. Organismos de gestión del riesgo además recomendaron tener muy en cuenta el uso racional del agua y más cuando estamos bajo los efectos del fenómeno del niño. Asimismo también vamos a presentar bajas precipitaciones en todo el territorio antioqueño, entonces hacer un uso racional del agua. Para hacerle frente a la realidad que pasamos durante estos días de fin de año, el Dagrani hizo la entrega de carrotanques a las subregiones del suroeste, Urabá, Oriente, Nordeste y Magdalena Medio para evitar que una posible escasez de agua termine por afectar a la población.